y 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 bueno, estamos en el primer punto de hidratación Como de esperarse, Manguito porque es la ruta del mango Estamos en un lugar lo más de bacano, miren Se llama Safari Part San Albertín No, y no que habrán animalitos o algo así Me chismemos El que nos va a llevar a la meta, vea Aquí vienen los demás muchachos Arranquenle, por favor Ahí van los muchachos Y las chicas también, miren, bueno, vamos a chismos quedar acá Qué bacano esto, ¿no? Miren que la gente ponen a chiro miren Gracias por ver el video. 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 La última estuvimos en Tobia. Ah, ¿sufrieron conmigo también? Sí. ¿Sin agua? Sí, sin agua. Sí. Sí. Sí, por ahí subí el video. Gracias. Bueno, vamos en el kilómetro de 10. Hemos tenido columpios bien buenos y unas bajadas espectaculares. Llevamos 10 de 30. Ya nos faltan 20. De los cuales ni idea cómo estén. Lo que sí sé es que la de 50, si ya a otro level. Bueno, aquí vamos. Vamos con compañeritos aquí andole. Bueno, aquí al menos uno por hidratación. No se queja. Y bien. Está bien hidratado uno. Gracias. Mis vienen de la ruta larga. ¿Cuántos kilómetros es de más? No sé, mi rey. Ni idea. No, no. Bueno, vamos en el kilómetro 13.2. Se me cayó la cadena. Me tengo que parar. Ya la arreglé. Vamos a seguir bajando. Porque faltan 22 kilómetros. Y ya van bajando. Bueno, vamos a seguir porque falta camino y creo que lo último es todo subida. Entonces toca guardar para poder hacer el ascenso. Entonces ahí les voy mostrando, muchachos. Gracias. 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 si vienes y luego acá no venir a travesías aparte de hacer deporte retarse ustedes mismos estas bellezas que les estoy mostrando por acá San Joaquín muy bonito unos paisajes espectaculares creo que a varias de las travesías que he ido han tenido unos paisajes brutales en San Francisco en Tobias acá en San Joaquín y en la mesa creo que en la mesa no he ido así como gran parte pero sé que hay buenos paisajes muy bonito y bueno vamos a seguir muchachos porque nos falta siempre harto y la subida está como brava ahora más tarde echamos piscinitas y alcanzamos almorzamos nos vamos rumbo para Bogotá rumbo a la casa así que no se pierdan las próximas ediciones de esta travesía al ruta del mango hoy tengo el jersey oficial de este año y bueno esperemos participar el año que viene y los espero el 7 de julio en la travesía de la cerveza allá en Cogua entonces yo les dejo los datos por ahí recuerden que en mi Instagram me estoy sorteando un cupo el ganador se escogerá el día 29 de junio así que aprovechen quedan 20 días menos de 20 días para participar pues bueno muchachos ahora sí los dejo vamos a continuar vamos lentos pero seguros ya nos vemos bueno kilómetro 20 aquí vamos a tope la media de 20-25 con algunas pendientes que le frenan a donar el paso un poco pero bien vamos bien estas corticas son las que me frenan pero bueno vamos 10 kilómetros yo que sé y donde subía lo que no sé es que punto ahí vamos ya baile la espalda ya pero bueno vamos los espero en la de Cogua los espero en la travesía Cogua el 7 de abril 7 de julio bueno y como todo que baja tiene que subir aquí ya vamos subiendo al 9 los capos adelante vea y uno que es como los que duermen allá un pollito pero bueno venimos a disfrutar pasarla bueno compartir con la gente y mostrarles esta maravillosa ruta que por cierto el enlace se los dejo por aquí abajito les dejo mi estrobo por ahí por si quieren venir a hacerla está chévere hola muchachos bueno kilómetro 25 nos encontramos en otro puente otro puentezazo muy bacano dan ganas de bajar y echarse un chapuzón allá está haciendo calor seguimos con la ruta hacia allá nos faltan 5 kilómetros según distancia pero no sabemos que nos vamos a encontrar en estos últimos 5 porque si ven en la parte de allá es bajada y no sabemos que hay si es bajada y plano hacia allá o es subida entonces bueno vamos a ir para allá y ya les voy mostrando el camino muchachos que se les da en el sitio pero no 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 i Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.